¿Cómo influye la familia, la institución educativa y la comunidad en nuestra manera de ser? En la familia se crean los primeros lazos afectivos. En ella aprendemos a convivir, pues nos da los primeros modelos de cómo debemos relacionarnos. Sin embargo, no siempre estos modelos son positivos, pues a veces se pueden presentar situaciones de conflicto y actitudes negativas que afectan nuestras emociones y sentimientos. La institución educativa nos permite ser parte de un grupo, junto a profesores y directores, con quienes compartimos el propósito de aprender y enseñarnos mutuamente a ser buenas personas. Con ello, contribuimos al desarrollo del país y el cuidado del entorno donde vivimos. Nos brinda una oportunidad para aprender a convivir, desarrollar nuestras habilidades y conocer más sobre diversos aspectos de la vida en sociedad. Todos tenemos derecho de ir a la institución educativa, de opinar y participar en ella haciendo cumplir su función. Una comunidad se forma cuando un grupo de personas se unen para compartir actividades e intereses. Las comunidades también se pueden clasificar por el área geográfica en la que viven sus miembros, con quienes se comparte historia, costumbres, idioma, valores, fiestas, tradiciones, creencias, formas de trabajo, entre otras. Es importante valorarlas porque nos aportan riqueza cultural y son parte de nuestras raíces.